Hola y bienvenidos a DeMás Tecnología, el día de hoy estamos ya listos para un nuevo unboxing. Si, acá lo tenemos, es el unboxing del Huawei P10 Selfie. Antes de empezar agradecemos mucho tu visita y te invitamos a suscribirte a nuestro canal si es que quieres mucha más información del mundo de la tecnología. Lo único que tienes que hacer es ir a la parte de abajo del video, ubicar el botón de suscribirse, darle click y con eso ya estarás uniéndote a la comunidad de Más Tecnología. Y si ya estás suscrito, te invitamos también a activar la campanita para que seas de los primeros en ver cada uno de nuestros videos. Y bueno, vamos a iniciar con este unboxing del Huawei P10 Selfie, equipo que gracias a nuestros amigos de Huawei tenemos el día de hoy en unboxing. Vamos a cortar por acá, estar completamente selladito. Esta caja se ve bien elegante, vemos acá el Huawei Design que ya viene siendo también una marca registrada de Huawei y por acá el nombre Huawei P10 Selfie. Vamos a retirar esta primera caja y nos vamos a encontrar con una distribución bastante bonita del equipo. Lo primero que vamos a sacar acá es justamente el terminal que nos ha venido esta vez en color dorado. Como ustedes ven, vamos a sacarlo de acá, de esta pequeña bolsita. Vamos a ver si se puede sin abrirla. Bueno, al parecer no vamos a poder. Voy a tener que abrir acá. Pero bueno, vamos a dejarlo por un momento a un costado. Simplemente indicarles que acá tenemos la doble cámara. Este equipo recordemos que tiene doble cámara. Entonces, vamos a analizarla ya en breve. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos, me parece que podemos retirar así. Bueno, esos son los stickers de IMEI. En la primera caja vamos a tener la herramienta para retirar la bandeja de SIM. Y adicional a eso vamos a tener los audífonos. En esta versión sí nos trae audífonos. Así que ese es un punto muy a favor de este equipo. El cable que es USB tipo C. Ya lo van a ver también cuando veamos un vistazo al equipo. Y el cargador que es el Quick Charge. Vamos a tener tecnología Quick Charge. Que en verdad en Huawei hemos visto en otros modelos que trabaja bastante bien. Y en la segunda caja vamos a encontrar de seguro lo esperado. Las instrucciones, la guía de inicio rápido, el certificado de garantía. Y sobre todo muy importante el case que ya es una costumbre en los equipos de Huawei. En este caso un case con un acabado un poquito akamate. Que seguramente le va a dar un toque muy elegante al equipo. Y ahora vamos a dar un vistazo al equipo. Vamos a tener que despegar esto. Y en verdad tiene un acabado metálico. No es pues el típico acabado de vidrio que vemos hoy por hoy. Y en verdad se ve bastante bastante elegante. Me gusta la sensación al tacto que tiene. Es metal. Por la parte frontal incluso vamos a tener que nos viene ya con una mica de vidrio incluida. Está instalada entonces simplemente está listo para usarse. Y vamos a hacer un primer encendido de este equipo. Bueno, ya hemos culminado con este unboxing. Ya tenemos el equipo acá listo para pruebas. Hemos estado ahí viendo algunas carondiriscas bien interesantes. Sí, hemos estado probando la cámara. Que es obviamente por el nombre PSA y la cámara delantera. ¿Qué tal es? ¿Primeras impresiones? Muy buenas, ¿no? Muy buenas. Tiene, a ver, la cámara principal. Tiene dos, este, de 12 megapíxeles y 8 megapíxeles. Unas telefoto. Tipo la de, tipo. Sí. Haciendo, ya no es el monocromático. Ya no es el tema de monocromático y a color como hemos visto en toda la familia Huawei de estos últimos tiempos. Y en verdad sobre todo me gusta el tema del acabado. Está bien trabajado. Por ejemplo, ahorita justo me acabo de dar cuenta de esto del botón. El botón de bloqueo que tiene una textura. Sí, que tiene una especie de bordado, una textura que le da un toque. Esos detalles están mejorándolo mucho Huawei. Sí. Y en todas sus ambas. Sí, en verdad por diseño está muy bonito. Ya les vamos a ir mostrando algunas funciones que vayamos a ir probando. Así que atentos. Próximamente prueba de cámaras y review del Huawei. Pedí selfie con la cámara delantera de 20 megapíxeles. Así es, así que pronto estaremos ya comentándoles más detalles de este equipo. Así que bueno, eso ha sido todo. Y atentos, tienen que estar atentos al video del review porque va a haber una sorpresa. Va a haber una sorpresa. Así es. Así que bueno, eso ahora sí ha sido todo por hoy. No olviden como siempre les decimos darle un me gusta. Visitar también nuestras redes sociales. Todas, 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 todas las redes sociales en que estamos. Instagram, Twitter, Facebook. En la página web. Y adelante en los comentarios abajo. Así es, cualquier consulta adicional a los comentarios. Ahí pueden hacernosla llegar. Y pues eso ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología. ¡Suscríbete al canal!